Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival, que por ahí no iba a complicar, que iba a plantear un 4-4-1-1. Y creo que por ahí en el primer tiempo tuvimos una o dos posibilidades de concretar y no nos concretamos y ellos llegaron una sola vez que fue donde marcaron el gol. ¿Qué piensa de su rendimiento en esa posición que no es la habitual? Bueno, lo importante era conseguir un resultado positivo independiente como fuera. Creo que se estuvo atento, concentrado en pasajes del partido y creo que eso fue para mí un balance muy bueno. Hablando ya de lo que viene del torneo, lo que resta, ya se han jugado 10 fechas. El Once Caldas, sin embargo, ha jugado 9 porque tiene pendiente el partido con Millonarios. ¿Qué debe hacer Once Caldas para elevar un poco más su rendimiento con miras a clasificar a los cuadrangulares? No, creo que hemos mejorado en muchas cosas. Sabemos que tenemos que dar más todavía para así estar en el grupo de los 8. y mejorar también, ser más certeros a la hora cuando tengamos la posibilidad de marcar.